Mi viejo, mira donde voy, va a cambiar mi viejo, por nada lo voy, así se acorde. Yo no sé por qué se quejan, pero como quieran un par, dicen que es buena idea, si no es lo que yo lo dejo. De cuatro puestas nos van a dar muy bien, de cuatro fotos uno le muestra bien. De círculos de seguridad, a los militares le hacen mal, mi viejo, me llevo a donde voy, mi viejo, por nada lo voy. De cuatro puestas nos van a dar muy bien, de cuatro puestas nos van a dar muy bien. De cuatro puestas nos van a dar muy bien, de cuatro puestas nos van a dar muy bien, de cuatro puestas nos van a dar muy bien. A la fiesta no quiero faltar, a mi muchito no puedo creer, mi viejo, me llevo a donde voy, mi viejo, por nada lo voy. Mi cabrón viejo, que lleva la luz, mi cabrón viejo, por nada voy, mi cabrón viejo.